¡Hola, hermosas personas! De aquí, de ahí, y de ahí. ¡Pero igual, de Cés y les ama! ¡Hola! ¿Qué tal, gente bonita? De aquí, de allá, y de acuya. Aquí, y les ama. ¡Belleza! ¡Consejos y actitud positiva! ¡Mujeres coincidiendo! ¡Todo para la mujer actual! Aunque no escribas libros, eres el escritor de tu vida. Aunque no seas Miguel Ángel, puedes hacer de tu vida una obra maestra. ¡Hola, amigas y amigos! Bienvenidos a su programa Mujeres Coincidiendo. Soy su amiga Irma Hilda Aguilera Guevara. Les doy la más cordial bienvenida. Esta es una tarde mañana, ¿verdad? Un poquito como fresca, ya nublada, muy agradable, de estos días de primavera. Y, precisamente, el tema está muy relacionado a todo lo de la naturaleza, todo lo que observamos. Es poesía, la poesía y la pintura. Tenemos una invitada especial. Ahorita, a lo largo de estos momentos, les voy a ir presentando a nuestra invitada. Estamos transmitiendo desde el 107.5 Izúcar FM. Y estamos invitándolos o invitándolas a que se comuniquen con nosotros aquí al teléfono de cabina 243-432-6383. Si quieren compartir algo también dentro de este tema de poesía, estaremos hablando también de la pintura, relacionando las dos cosas, que son expresiones del ser humano, de todo lo que observamos, contemplamos, de nuestras emociones, de todo esto, tan maravilloso como son los sentimientos, la emoción. Y, para eso, pues, hemos invitado esta tarde a nuestra amiga, la licenciada Virginia, que, bueno, su nombre es Virginia Luz del Alba Hernández y Lesama. Ella es profesora de secundaria en la materia de matemáticas, inglés, pero también tiene una licenciatura en derecho. Tiene una maestría en educación social y animación. También ella disfruta mucho pintando, hace cuadros, cuadros muy bellos, ha hecho exposiciones ya en otros, fuera del país, también ya ha traspasado fronteras allá en Miami, ha tenido una exposición de sus pinturas y también le gusta escribir poesía, cuentos cortos. Ella es de la región de Atlixco y le damos la bienvenida. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida a Mujeres Coincidiendo. Hola, ¿qué tal, Irma? Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Pues, me siento muy agradecida por esta invitación y, efectivamente, estamos aquí por, ahora sí que por amor al arte. Creo que todos los seres humanos estamos en este momento, en este proceso de entender un poquito más la naturaleza y saber hacia dónde dirigirnos y encauzar nuestra vida porque, desafortunadamente, en ocasiones nos olvidamos de ella. Y yo creo que el arte y la poesía, específicamente, y la pintura es una forma de eso, de expresar y de nuevamente retomar nuestras raíces. Y por eso hoy va a ser una tarde muy interesante porque vamos a estar comentando sobre todo esto de la pintura, de la poesía y las amigas, amigos también nos pueden hacer preguntas de sus dudas, qué hacer para poder escribir, ¿verdad? A veces que tengo la idea, pero pues no la puedo plasmar o digo yo, yo creo que es muy difícil eso, ¿no? ¿Cómo fue que tú inicias esto de la poesía? Porque sabemos que tienes muchísimo escrito sobre poesía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se da también? ¿Necesitamos algo especial o necesito ir a la escuela de letras para poder escribir? Tienes que, una es leer, quizás sea una de las herramientas que te pueda permitir utilizar más un juego de palabras. Y la otra, escribir, simple y sencillamente escribir aquello que te surge, aquello que te viene, aquellas ideas, aunque sea solo una palabra que en un momento determinado te gusta, te llama la atención, usarla, hacer uso de esa palabra y después empezar a jugar con ella, empezar a crearle. Y yo creo que es como cuando estás haciendo el guisado, ¿no? Una memela o una chalupa o un mole complicado, ¿no? Tomas un ingrediente y acá yo le digo, tomas una palabra y de ahí surgen las otras, es como corretean, como que la otra dice... Los condimentos, ¿no? Exacto, si surge una y desea corretear a la otra, yo así considero que es eso. Finalmente, simple y sencillamente, tiene una palabra y a partir de ahí, crea alguna otra. Y enlázalas, hílalas, cócelas, si tú quieres llamarle, cuécelas. Es decir, si tú te gusta la costura, haz de cuenta que vas hilando y cosiendo una palabra con otra, con otra. Si te gusta la cocina, pues haz de cuenta que estás juntando los ingredientes de una palabra con otra. Si lo que te gusta es atrás de ir, o sea, estar trabajando en el campo y vas a sembrar o estás quitando, por decir, la cebolla, las melgas para en un momento determinado sembrarlas, bueno, pues es eso, ¿no? Como ir arrancando de tu cerebro palabras y finalmente juntarlas. Yo creo que es eso, más que nada el deseo. No necesitas, pues no necesitas mucho más que tener una hojita por ahí y un lápiz y ponerte a escribir lo que te surge. Una manera muy sencilla, expresada de esa manera. Y ahorita que estabas diciendo todo esto, estabas recordando, pues, esta reflexión donde dice que aunque no seas artista, aunque no entiendas de cine ni de cámaras, tu existencia puede transformarse en un filme primoroso. Aunque cantes desafinado, tu existencia puede ser una linda canción que cualquier afamado compositor envidiaría. Aunque no entiendas de música, tu vida puede ser una magnífica sinfonía que los clásicos respetarían. Y aunque no hayas estudiado en una escuela de comunicaciones, tu vida puede transformarse en un reportaje modelo. Aunque no tengas gran cultura, puedes cultivar la sabiduría de la caridad. O sea que no es necesario que yo sea, sino quiero hacerlo. Y al hacerlo, me convierto en... Porque escribo, escribo, aparte de que voy sacando todo esto, a lo mejor hay personas de los que nos están escuchando, están solos, solos en decir en cuestión de compañía física, porque pues solos no estamos, estamos con nuestro niño interior. Pero dirían, ¿a quién le platico esto, no? Pues platíquenselo al papel, al lápiz, va a ser su mejor compañero. Siempre, esa es una sugerencia, ¿no? Andar trayendo una hoja de papel, un lápiz. Exacto. Estoy esperando el camión, estoy esperando esto, estoy en un lapso de tiempo que puedo ocupar y escribir, escribir esto. Y no escribir con el afán de a lo mejor un día publicar o ser famoso. Que si se quiere, ¿por qué no? Intentarlo y luchar y trabajar y ponerle todo el entusiasmo. Y yo creo que se logra, si es que realmente ese es el propósito. Pero si no, yo creo que finalmente sacar aquello que lleva uno dentro y expresarlo de alguna manera es esencial. El hecho de que yo lo exprese, que me haga sentirme feliz, que me haga sentirme contento, que me haga sonreír, yo creo que es maravilloso. Porque si yo tengo una buena relación conmigo misma, definitivamente voy a tener una buena relación con los demás. Si yo me siento contenta en el lugar en donde estoy, con quien estoy y en donde estoy, lo que hago, definitivamente eso va a plasmarse y va a irradiar y van a caer como pequeñas estrellas hacia los demás. Interesante todo esto. Vamos a una pausa y regresamos. La pintura es una poesía muda y la poesía una pintura ciega y una y otra van imitando la naturaleza en cuanto le sea posible. Estamos de regreso con la pintura, la poesía y nuestra invitada, la licenciada Virginia Luz del Alba Hernández Ilezama que nos está comentando, compartiendo cómo se inició ella en la poesía. Ya habíamos escuchado lo que pasó con la pintura y ahora con la poesía. Y esto nos hace entender que si nosotros queremos lograr algo, hay muchas maneras de cómo hacerlo. Solo es el deseo y la decisión. Porque si me quedo en el deseo, pues sí deseo pintar, pero a ver cuándo, que no sea de lunes a viernes, ni sábado, ni domingo, ni día festivo y un día de estos voy a pintar. Sino tener la decisión y decir en este momento no me importa que haga tres, cuatro rayas, que escriba yo tres, cuatro renglones, pero es la práctica, ¿no? La práctica, dicen, hace al maestro, dice un dicho por ahí, ¿no? Y aquí en estos casos es muy importante estar diariamente, diariamente, darse un espacio. Diez minutos voy a escribir. A lo mejor pongo el reloj y empiezo a escribir, escribir, escribir sin leer lo que voy escribiendo. Y al final me doy cuenta que, bueno, salió mucha de la parte que está en mis emociones, de mi niña interna, lo que necesita, lo que quiere. Y se van haciendo cosas maravillosas. Así es. Vicky, nos compartías hace rato la poesía de la pintura. Sí. Pero dentro de tu quehacer, tú nos recomiendas que de lo que tenemos cotidiano, de lo que manejamos, escribamos. Tú eres maestra. Así es. Haces maestra de inglés y de matemáticas. ¿Has hecho algo de poesía sobre esto, sobre tus alumnos, sobre la materia de inglés, de matemáticas o algo? Sí, sí he escrito algo con relación a las matemáticas y el inglés. Sin embargo, ahorita, pues traigo algo con relación a inglés. Ah, mira, qué bien. Nos podrías compartir. Sí. Y la poesía se llama Hay todo por no hablar inglés. Importante. Estamos aquí unidos. Del centro y del sur venimos. Latinos nos llamamos. Los azares y devenires de la vida nos han traído a esta venida. País del norte. Estados Unidos. Americanos. Aquí llegamos. En esta nación estamos. Y nuestra lengua hablamos. El castellano. Pues somos del continente americano. Una lengua nos une. Un idioma nos separa. Inglés que no se domina. En ocasiones desanima. Frustración que crece. Desempleo que empobrece. Yo me llamo Arturo José. Speaking English, aún no sé. Pero, patrón, quiero aprender. Soy trabajador y honesto. Una familia tengo que sostener. Si usted me dice, yo estoy presto para servir a María y a su merced. Jefecito, soy puntual para el trabajo. Póngame a prueba, patrón. Mi trabajo habla por mí. Sorry, but no green card and you don't speak English. Otra vez, no consigo trabajo. Y todo por no hablar inglés. Qué interesante porque esa es la problemática a la que se enfrentan la mayoría de personas que se van del medio rural a llegar a conquistar el sueño americano, ¿no? Y muy buen título. Y llegando ahí, pues, no entiendo lo que me dicen. No puedo expresarme. Sé que necesito algo, pero no me entienden. ¿Cómo me doy a entender, no? Aquí creo que hay, antes de retomar lo del idioma inglés, creo que me gustaría mencionarte otra cuestión. Yo creo definitivamente que una es sentirte orgulloso de tus raíces, de dónde estás, lo que haces. Y si tú tienes la oportunidad de que tus padres abren alguna lengua indígena, náhuatl, mixteco, zapoteco, o dependiendo de la región en donde tú naciste, definitivamente es esencial que aprendas esa lengua. Tus raíces te van a identificar, tus raíces te van a permitir sentirte orgulloso de dónde eres, de lo que eres, de lo que es tu tierra. Y además, que si tú sabes esa lengua, pues lógico, y tienes la oportunidad de aprender español, se te va a hacer muchísimo más fácil aprender otra lengua. ¿Por qué? Porque si tú aprendes dos lenguas, vas a aprender fácilmente una tercera lengua. A lo mejor, efectivamente, te va a costar un poco, pero lo vas a lograr. Y creo que es eso. El primero es sentirse orgulloso de tus raíces. Si tú estás acá, por eso a ustedes, señoras, señores donde se encuentren, y si tienen la oportunidad de hablar alguna lengua, enséñensela a sus chiquitos, a sus chiquitas. Y ustedes, niños, niñas, si están por ahí escuchando, apréndanlo. Siéntanse orgullosos de sus raíces. Yo quisiera aprender náhuatl, solamente sé tlashkali, tlashkalme, quema, amo. O sea, palabras tan sencillas que definitivamente no me van a permitir comunicarme cuando yo quisiera hacerlo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es eso, el sentirse de tu tierra, el sentirse con tus raíces. Y una vez que ya logras eso, te es más fácil adaptarte a otro mundo, a otro ambiente, a otras situaciones, y sobre todo aprender otro idioma. Y bueno, si tú aprendes ese idioma y tienes tus raíces bien cimentadas, ahora sí que no te vas a sentir ni de aquí ni de allá. Te vas a sentir, soy de aquí y a lo mejor tomo las costumbres, de alguna manera los hábitos o la forma de actuar en el país donde me encuentro, pero también cuando voy a mi tierra sigo siendo auténtico y entonces retomo mis costumbres y el actuar de mi tierra y voy a tomar cosas mejores o aquellas que me permiten mezclar, y decir, ok, tomo lo bueno de este país y me lo llevo a mi país y tomo lo bueno de mi país y lo tengo y lo pongo en este otro país en el que estoy habitando. Complementar. Exacto. Pero no decir, esto ya no y ahora me avergüenzo, ahora solamente esto es lo mejor. Exacto. Sino seguir en la, con esta, no perder la identidad porque eso es algo muy pues difícil, ¿no? Para la vida de un ser humano no tener identidad, saber ni de dónde soy, ni qué hago, ni conocer mis raíces y eso me mantiene pues muy fijo a la tierra y bien centrado en dónde quiero y a dónde quiero llegar, pero conservando lo mío, lo de mis padres, de mis abuelos, esa herencia maravillosa que me han legado, ¿no? Y esta pues ya está pues muy completa para esta situación, ¿no? Sí. Y también otra, ¿no? Yo lo tengo con mis alumnos, otra de las situaciones que luego los chicos dicen, pues es que inglés es muy difícil. Pues precisamente, inglés no es difícil para mí, yo reprobé inglés en la secundaria y en la prepa, siempre reprobé inglés, pero mi madre con una visión y pues lógico maestra y con una visión increíble me dijo, ¿sabes qué, hijita? Pues te me vas a ir a una escuela particular a aprender inglés. Efectivamente, entonces te das cuenta que sí se puede y es fácil, todo es fácil siempre y cuando tú te lo propongas y tú digas, sí puedo, es fácil y lo voy a lograr. Sí, es el lema de los campeones. Así es. Muy bien y sobre todo esto también, pues tú has trabajado también con niños, con, bueno, trabajas ahorita actualmente con adolescentes y esta parte de la poesía de aquí, de todo por no hablar inglés, pues es relacionado a estos alumnos, ¿no? Que salen de la secundaria, todo esto. Pero, ¿y qué nos platicas acerca de los niños? ¿Cómo es tu contacto con los niños, esa comunicación? ¿Qué has hecho en base a lo que escuchas de ellos? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en un jardín de niños hace ya un buen tiempo, sin embargo, yo creo que los niños son lo más maravilloso, lo más maravilloso que puede, es la comunicación más auténtica que puedes tener con un niño. El niño te dice lo que siente, cómo se encuentra en ese momento sin ninguna inhibición, sin ninguna esperar si me va a aceptar, si no me va a aceptar, si a este le caigo bien, si a este le caigo mal. Un niño simple y sencillamente expresa sus emociones, expresa sus sentimientos y deja volar su imaginación y te dice cada ocurrencia y cada cosa que tú dices, ¡guau! Yo quisiera volver a ser niño y digo así, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú y ese es uno de los lemas que me gusta, una de las frases que me gusta utilizar cuando yo sea grande y quiero ser como tú y creo que es creo que es esencial, ¿no? De alguna manera de cuando en cuando este tocar a tu niño interno y de cuando en cuando si no tienes la oportunidad de tener hijos o tener sobrinos, este, bueno, pero si tienes, yo sé que en nuestras familias mexicanas hay niños y tenemos muchos sobrinos, entonces pues es eso, ir a platicar un ratito con el sobrinito, con la sobrinita y escucharlo y te dicen cada cosa maravillosa que te olvidas de todo y te hace sentirte en un mundo extraordinario. ¿Cómo que te han comentado los niños a ti? ¿O qué es lo que te ha llamado la atención de esos diálogos, de esas pláticas? Porque ellos también pueden escribir o no escribir sino decirte, ¿no? Algo que te ayuda para tu poesía. Precisamente en eso traje algo que se llama y los venden de colores. Esto es de mi sobrinita, estábamos platicando de una nena de un añito y medio más o menos y le decía yo, ¿a dónde fuiste mi amor? Al mercado. ¿Y qué compraste? Chiles. ¿Cuántos pesos te costaron? Tres. Mi amor, qué bonitos ojos tienes. Sí. ¿Quién te dio esos ojos tan bonitos, nena? Mi mamá. ¿Mamá te los dio? No, los compró. ¿Dónde? En el mercado. ¿Cuánto le costaron? Tres. Y yo le dije, uy, entonces yo me puedo comprar unos así, ¿verdad? Sí, y los venden de colores. ¿De colores? ¿Y de qué colores? Rojos, verdes, amarillos y blancos. O sea, toda la inocencia, pero reflejada de una manera de llevar el diálogo, pero a su manera, ¿no? Con su mundo, en otra dimensión, en otro mundo, ¿no? Sí, y ahorita que estás diciendo en otra dimensión, me haces recordar el comentario de una niña, ahorita precisamente veníamos de un curso de yoga terapia, yoga de la risa, perdón, yoga de la risa, así que pues los invitamos, aprovecho la oportunidad de invitarlos todos los viernes de 10 a 11 y bueno, y ahí estaba una pequeñita que tuvo la oportunidad de estar y le preguntamos ¿cómo te sientes después de este ejercicio, esa actividad de yoga de la risa? Y la chiquita dijo entré como en otra dimensión. Son sus respuestas, ¿no? Muy así como, muy prácticas, a lo mejor de lo que ellos sienten, de lo que ellos viven y lo expresan así y rápidamente, ¿no? No están pensando, no es una respuesta estructurada como esto que nos leíste del mercado, ¿no? No es como el adulto que está, no, pues tiene que salir muy bien, perfecta casi, que no tenga error y todo eso nos limita también para comunicarnos espontáneamente. Así es, sí, sí, no, la inocencia de los niños yo creo que es lo más hermoso, darse la oportunidad de cuando en cuando escuchar las pláticas de los chiquitos y, pero escucharlos, realmente atenderlos porque a veces con ese trajinar del día no tiene uno la oportunidad de sentarse con el niño, con la niña y se la pasa a uno o en ocasiones pues es más fácil, ¿no? Me pongo a escuchar la música con un ruido estrepitoso, tremendo o me pongo a ver mejor las, cualquier programa de televisión que a lo mejor ni siquiera tiene un mensaje, un mensaje determinado o positivo y entonces olvidamos a los chiquitos y no les ponemos atención. Entonces creo que de cuando en cuando es conveniente escucharlos, meterte a su mundo, quizás jugar con ellos, realmente sentarte y jugar con ellos a la comidita, a las canicas, es decir, ser un niño otra vez y disfrutarlo. No nada más es el papel de papá y el de mamá y lo regaño y siéntate y juega. No, si no es voy a jugar contigo, que soy tu comadrita, tu compadrito, soy tu hijo, soy tu hija, qué papel juego, y definitivo. Si tú lo haces, eso va a estar marcado para el resto de su vida de esa personita y créeme, yo creo que con eso le vas a regalar más que si tú le compraras, a ver, ten, aquí están estas maquinitas de juego, ten, ya te la compré para que te entretengas o ten, te compré tu, no sé, estas memorias para la música, es lo que le vas a dejar son los recuerdos aquello que tú estuviste en contacto con el chiquito, con el chiquito. Pues Vicky, de verdad que nos has dado muchísima información valiosa, tips y de lo que has compartido de tu vida para que empecemos a incursionar en todo esto que es poesía, pintura y darnos ese tiempo de ser nuevamente niños, niños, los niños interiores estar en contacto. Pues el tiempo se nos ha terminado, te agradecemos mucho tu participación en Mujeres Coincidiendo con este tema, esperamos que otra vez regreses aquí. Soy su amiga Irma Hilda Aguilera Guevara, les doy las gracias por su atención, los invito a que nos sintonicen el próximo viernes de 12 a 1 en 107.5 Izúcar FM. Les dejo un millón de sonrisas para que las repartan a su paso. Gracias Vicky. Muchas gracias. Mujeres Coincidiendo Consejos Todo para la mujer actual I think this is it till next time y les ama Bye bye Besitos Adiós